Muchas gracias, presidente. En primer lugar, por permitirme a todos los miembros de la comisión realizar la comparecencia, esta primera comparecencia sin mascarilla. Comparezco ante esta Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León en mi condición de consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, como presidenta del Consejo de Administración de la Gerencia de Servicios Sociales y también como presidenta de la Fundación Acción Social y Tutela para informar del proyecto de presupuestos para el año 2022 y de las principales actuaciones, medidas e iniciativas que con cargo a este presupuesto acometerá la consejería durante dicho ejercicio. Unos presupuestos que tras uno de los periodos más difíciles y complejos de la historia de esta comunidad autónoma se enmarcan en un contexto de recuperación económica que permitirá una progresiva vuelta a los niveles anteriores a la pandemia. Estimándose que en el 2022 el PIB de Castilla y León se incrementará un 4,9% con una tasa de paro en descenso, el 12,1% e inferior a la de la media de España, aumentando el diferencial con ella y una previsión de crecimiento del empleo del 2,4%. La recuperación económica ha de ir de la mano de la recuperación social y por ello estos presupuestos orientados directamente a las familias y a las personas más vulnerables recogen como principal objetivo el de reforzar y mejorar la protección social, al tiempo que impulsar una profunda modernización de nuestros servicios sociales para llegar a más personas atendiendo todas sus necesidades con mayor calidad mediante una atención más personalizada y en todo el territorio, garantizando la igualdad en la prestación de los servicios sociales. Como principales claves de este presupuesto me gustaría destacar que en primer lugar es el presupuesto más elevado de la consejería, de la historia de la consejería, más de 1.216 millones de euros, lo que supone un incremento de 135 millones de euros respecto a 2021, un 12,5% más, un gasto público social histórico que aumenta muy por encima del incremento medio del presupuesto de la comunidad, que es el 4,42%. Además es un presupuesto inversor, más de 141 millones de euros destinados a la inversión en infraestructuras y equipamientos sociales, lo que supone un incremento de las partidas inversoras en 101 millones de euros, casi triplicando la cuantía del año pasado. Las principales partidas se destinan a obras y equipamientos en centros de titularidad de la Gerencia de Servicios Sociales y del Instituto de la Juventud, por 40,05 millones de euros en 2022. También se invertirán 3,6 millones para obras de adaptación de domicilios dentro del modelo de atención en red que estamos implantando en la comunidad. Inversión que no supone detrimento en la atención directa, ya que este presupuesto financia un sustancial incremento de los gastos del personal recogidos en el capítulo 1, dotado con 239,7 millones de euros. Esta cuantía se destina fundamentalmente al personal que atiende directamente a las personas. Se incrementa un 4,6%. En tercer lugar, estamos ante un presupuesto participativo. Sus partidas presupuestarias incorporan los consensos y acuerdos adoptados con el diálogo social en ámbitos como la dependencia, la conciliación, la corresponsabilidad, la igualdad y la lucha contra la violencia de género. También recoge los acuerdos alcanzados con el tercer sector social para una mejor atención y apoyo a las personas más vulnerables. Es, además, un presupuesto para la innovación y la modernización de nuestro sistema de protección social. Este proyecto consolidará el modelo de atención a la dependencia 5.0 e incorpora programas novedosos basados en las nuevas tecnologías, destinados a apoyar a las personas en las nuevas necesidades que van surgiendo. Los presupuestos incorporan 89,4 millones de euros correspondientes al Fondo de Recuperación Europeo, canalizados a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con 74,6 millones de euros y otros 14,8 del programa REACT-U, que tendrán como principal objetivo la modernización de los servicios sociales a través de su transformación tecnológica. Un presupuesto integrador que piensa en el territorio, en el mundo rural. Los servicios sociales han de llegar a todos. Por ello, este presupuesto fomenta la igualdad de oportunidades en el medio rural, incrementa significativamente las partidas destinadas a la colaboración con las entidades locales y financia proyectos específicos de atención y apoyo para las personas que viven en el mundo rural. Al inicio de legislatura, el acuerdo marco contemplaba un gasto de 111,9 millones de euros anuales. Tras sucesivos incrementos en 2022, la cuantía anual alcanzará los 137,5 millones de euros, lo que supone un crecimiento consolidado del 22,8 por ciento y que se distribuyen principalmente las siguientes partidas. Equipos de acción social básica, con 31,4 millones de euros, cuya ampliación de personal realizada con las adendas del 2021 se consolidan en este presupuesto y que sirven, entre otras cuestiones, para garantizar el compromiso de la reducción de los plazos de resolución de los expedientes de dependencia. Atención a la dependencia, con 75,6 millones de euros, con un incremento de 13 millones de euros para dar cumplimiento al diálogo social, destacando en este caso la mejora del servicio de ayuda a domicilio o la red de protección a las familias, dotada con 25 millones de euros, con un incremento del 76 por ciento de las ayudas para emergencia social, hasta alcanzar los 9,2 millones de euros, incorporando como novedad en el presupuesto de 2022 la financiación de prestaciones económicas de necesidades básicas del hogar destinadas a paliar los efectos económicos del alza de los precios de la energía en los hogares de las personas más desfavorecidas. Un proyecto que apuesta por el empleo. Destinamos 14,4 millones de euros, un 9,41 por ciento más que en 2021, para favorecer la creación de empleo para las personas con discapacidad, en exclusión, menores, mujeres víctimas de violencia y también para los jóvenes. Y en el que destaca la apuesta por el empleo de las personas en exclusión social, al que se destinan más de 11,2 millones de euros, un 11 por ciento, un 11,7 por ciento más que el año pasado. Se trata, por tanto, de unos presupuestos que no solo consolidan el gasto del ejercicio anterior, de recuperación del impacto social y económico derivado de la crisis del COVID-19, sino que lo incrementan significativamente con las siguientes líneas prioritarias. Casi 776 millones de euros para hacer efectivo nuestro compromiso con las personas dependientes. El refuerzo, la mejora y la modernización de nuestro sistema de atención a la dependencia es uno de los objetivos declarados de estos presupuestos. A ello destinamos 775,39 millones de euros, prácticamente 96 millones de euros más que el pasado año, un 14,1 por ciento de incremento. Esta financiación supone que el 64 por ciento de todo el presupuesto de la consejería se destina a las personas dependientes y permitirá que nuestro sistema consolide el modelo de atención a la dependencia 5.0, como indicaba anteriormente. Las políticas de atención a las personas mayores van a contar con 284,6 millones de euros, un 24,5 por ciento más que el año anterior, 56 millones de euros. Este incremento permitirá, entre otras cuestiones, desarrollar los programas incluidos en el Plan Estratégico contra la Soledad no Deseada y el Aislamiento Social, para la prevención de la soledad, la detección de situaciones de este tipo y la intervención, y que contará con 25 millones de euros anuales. Además, se van a reforzar los programas de envejecimiento activo, con un incremento del 2,34 por ciento y se incrementa la cuantía destinada a conciertos, alcanzando los 87,3 millones de euros, con un 10,2 por ciento más que el año pasado. En tercer lugar, la dotación para la atención a las personas con discapacidad se incrementa hasta los 190 millones de euros, más de un 10 por ciento respecto al 2021, más de 17,4 millones de euros, para ofrecer más servicios y más plazas y favorecer su integración laboral. En cuarto lugar, la protección a las personas en exclusión social y la lucha contra todas las formas de pobreza. Ocupa un lugar prioritario en este presupuesto con 76,5 millones de euros. Destaca el incremento del 11,7 por ciento para el empleo de las personas en riesgo de exclusión social, alcanzando los 11,2 millones de euros. Asimismo, y con el objetivo prioritario de lograr la inserción laboral y social de las personas vulnerables y con el compromiso de escolarización de los menores, hemos abordado dentro del diálogo social la necesidad de reformar la renta garantizada de ciudadanía, que para el año 2022 tiene una dotación inicial de 35 millones de euros, créditos ampliables en función de las necesidades que se pudieran detectar. Priorizaremos el apoyo a las familias, con más de 36,6 millones de euros, incrementando un 123 por ciento la cuantía de 2021, para financiar el desarrollo del Plan Familias con la consolidación de las mejoras y refuerzos de los programas de conciliación que avanzan hacia la corresponsabilidad y con una dotación de 20 millones de euros para nuevas ayudas tanto de nacimiento como de cuidado de los hijos. La atención a la infancia contará con un incremento de más de 15 millones de euros, un 24,6 por ciento, hasta alcanzar los 75,7 millones de euros destinados a reforzar la prevención de la desprotección infantil y las acciones de protección a menores, incrementar el apoyo al acogimiento familiar y ampliar la red de recursos para la atención a menores. Para los jóvenes destinamos 22,2 millones de euros, lo que supone un incremento del 11,6 por ciento para financiar actuaciones que favorezcan su acceso al empleo, su formación y propiciar su participación. Asimismo, se incorporan partidas para inversión en infraestructuras juveniles. La apuesta por la igualdad y la lucha contra la violencia de género contará este ejercicio con 11,2 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 5,37 por ciento. De ellos, destinamos a la lucha contra la violencia de género 5,1 millones de euros, un 9,7 por ciento más que el pasado ejercicio. 2022 será el año de consolidación de la red social de igualdad y lucha contra la violencia de género, para el impulso de las políticas de igualdad y de prevención de la violencia. Así, dotaremos con 1,7 millones de euros a las entidades integrantes de estas redes en el desarrollo de las actuaciones que promuevan la igualdad de género en su ámbito territorial o material. Una vez realizado este análisis global del presupuesto de la consejería, procedo a continuación a analizar cada una de las partidas de gasto según los tres ejes estratégicos que hemos planteado desde el inicio de la legislatura en esta consejería. En primer lugar, el compromiso con las personas mayores, las personas dependientes y las personas con discapacidad. Tal y como ya anuncié en el mes de septiembre en mi comparecencia sobre el balance de legislatura, la consejería se ha marcado el reto de implantar el modelo de atención a la dependencia 5.0, centrado en la persona, en la integración de los servicios, la orientación hacia un abordaje preventivo y proactivo y la digitalización. 2022 será un año en el que avanzaremos de forma significativa en el desarrollo de este modelo al incrementar el presupuesto destinado al sistema de atención a la dependencia en 95,8 millones de euros hasta alcanzar los 775,3 millones. Al margen de las prestaciones económicas que reciben las personas dependientes, como es el caso de la prestación vinculada, la atención a las personas mayores va a contar en este presupuesto con 284,6 millones de euros, un incremento, como decía anteriormente, del 24,5 %, lo que supone 56 millones de euros más. Y uno de los compromisos que ya hemos presentado y que se desarrollará el próximo año será el plan estratégico de Castilla y León contra la soledad no deseada y el aislamiento social 2022-2025, que destina para su financiación en los cuatro años 100 millones de euros, con una estimación de 25 millones de euros anuales, y que incluye, además, la puesta en marcha de la red social en colaboración con las entidades del tercer sector para la detección de situaciones de este tipo y la intervención. Para ello, este plan crea nuevos servicios y establece actuaciones novedosas para las personas mayores y las personas con discapacidad, que se encuentran en riesgo o en situación de soledad no deseada o de aislamiento social. Adaptas los servicios de asistentes para dar respuesta a las necesidades de estas personas, como los de ayuda a domicilio, asistente personal y los equipos para la promoción de la autonomía personal. Incorpora soluciones innovadoras y el apoyo a las nuevas tecnologías, nuevas plataformas de conexión, teleasistencia avanzada, etcétera. Tiene muy en cuenta la perspectiva rural en todas sus actuaciones y establece la actuación conjunta entre administraciones públicas, entidades, asociaciones y personas. A las actividades de envejecimiento activo se destinarán 8,5 millones de euros, que duplica el último presupuesto. Quiero recordar que las medidas de seguridad derivadas de la pandemia afectaron a la ejecución de algunos de los programas de envejecimiento activo, como fue, por ejemplo, la Universidad de la Experiencia. Hemos aprobado para el curso 2021-2022 un paquete de subvenciones por un importe global de 254.894 euros, dirigidas a las ocho universidades de Castilla y León, para financiar los gastos derivados del programa interuniversitario de la experiencia. Esta iniciativa pretende ofrecer a las personas mayores la posibilidad de acceder a la cultura y la ciencia como una fórmula de crecimiento personal. La principal novedad de esta edición es la ampliación de una a nueve de las sedes online interactivas, llegando así a más municipios de nuestro entorno rural. También reseñar que seguiremos trabajando el próximo año en reducir aún más el plazo de reconocimiento del derecho a la prestación de dependencia, que ya está en dos meses en Castilla y León, puesto que nuestro objetivo es reducirlo a un mes antes de finalizar la legislatura. A estos programas se une el refuerzo de los servicios tradicionales, como es el caso de la ayuda a domicilio y la teleasistencia, que hemos reforzado significativamente y transformado de forma innovadora. Respecto a la ayuda a domicilio, en 2020, último dato consolidado se superaron los 37.322 usuarios, en una clara tendencia de incremento en los últimos dos años. Este incremento se ha producido principalmente como consecuencia del incremento en la dotación económica a las entidades locales competentes, alcanzando 271,3 millones de euros los fondos destinados a la ayuda a domicilio en el conjunto del Acuerdo Marco, lo que la sitúa como el programa con mayor financiación en el que trabajan 5.456 profesionales en la comunidad. Por otra parte, hemos recuperado la intensidad horaria anterior al año 2012, entre 55 y 90 horas para el grado máximo, exactamente lo mismo que antes del 2012, obviando naturalmente la separación de los niveles en los que ya no se divide cada grupo. Y estamos logrando la práctica homogeneización de las condiciones de acceso y prestación del servicio en toda la comunidad. Tan solo tres corporaciones aún no han aprobado ni tramitado sus ordenanzas de adaptación al acuerdo. Asimismo, seguimos avanzando en la gratuidad del servicio y la reducción del copago, siendo la aportación del usuario en Castilla y León una de las más bajas de todo el territorio nacional, en prácticamente todas las intensidades horarias y en todos los tramos de capacidad económica del usuario. Respecto a la teleasistencia, con 37.624 usuarios en 2020, la Consejería de Familia ha apostado e impulsado el desarrollo de esta prestación con cuatro grandes objetivos. Primero, mejorar la atención y el apoyo que reciben las personas para que sigan viviendo en su entorno habitual, en su casa, en su barrio o en su pueblo. Atención centrada en las personas, con un abordaje preventivo y proactivo, especialmente aquellas en situación de dependencia. Más eficiencia en la gestión y mejor colaboración entre profesionales por medio de protocolos y procesos bien definidos. Y, por último, el uso progresivo de la tecnología y la digitalización. En estos dos últimos años hemos trabajado en la definición y contenido de los servicios de teleasistencia, desarrollando la normativa específica, elaborando documentación técnica, protocolos de actuación y procedimientos de atención y coordinación. Somos la primera comunidad autónoma que cuenta con documentación técnica elaborada para los servicios proactivos dentro de la modalidad de teleasistencia avanzada. Ya contamos con un contrato único que favorecerá también el desarrollo de la teleasistencia avanzada de forma homogénea, con la incorporación progresiva de nuevas tecnologías y la homogenización de los contenidos de los servicios en toda la comunidad. El próximo año iniciaremos la implementación de dispositivos de última tecnología para la detección de posibles situaciones de riesgo. Para la adquisición de estos dispositivos hemos reservado en el presupuesto una partida de cinco millones de euros. Pieza clave en este sistema de dependencia 5.0 es el proyecto de atención en red, cuyo objetivo, como ya conocen, es ofrecer cuidados individualizados a las personas mayores con dependencia, discapacidad o enfermedad crónica, ya sea en centros residenciales o en su propio domicilio, si esa es su elección. La atención en red pivota sobre tres ejes complementarios entre sí, el programa Gusto en mi Casa, el programa Viviendas en Red, en los que los usuarios reciben servicios de calidad en su propio entorno, permitiendo así que pueda permanecer en su hogar de forma digna y segura hasta el final de su vida y en el nuevo modelo de atención residencial. Estos proyectos se han implantado en diversas fases de desarrollo en las provincias de Salamanca, Zamora, Burgos y Palencia en los últimos meses. En 2022 esperamos implantarlos en toda la comunidad autónoma. El presupuesto para este año de estos proyectos es de 12 millones de euros, alcanzando los 37 en los tres años que dura el proyecto piloto y permitirá llegar a 208 localidades rurales y la creación de 400 empleos directos, más otros de 72, más otros 72 de personas con discapacidad. Además de estos programas y también integrado en el modelo de atención a la dependencia 5.0, el proyecto Intecum es una iniciativa que se inició de forma piloto en Palencia en el año 2018 y que está permitiendo a las personas con una enfermedad en fase avanzada o terminal los apoyos tanto sociales como sanitarios que necesiten para poder seguir viviendo en el hogar elegido mientras evoluciona la enfermedad. También se benefician del proyecto los cuidadores familiares que se encuentran en una situación de un fuerte impacto emocional. Este proyecto ha iniciado en 2021 una fase de expansión en la comunidad autónoma, implantándose además de en Palencia en la provincia de Salamanca con un coste anual de un millón de euros y 330 personas atendidas. Además, se prevé implantar en 2022 en otras tres provincias y atender a 700 personas. Otro de los pilares básicos del nuevo modelo que estamos implantando es el de atención residencial. En el texto normativo que se está tramitando se incluye, entre otros aspectos, la garantía en el derecho a recibir una atención libre de sujeciones, con alternativas menos restrictivas que eviten el empleo de cualquier tipo de sujeciones, tanto físicas o mecánicas como químicas o farmacológicas, en el que la utilización de sujeciones en la atención tendrá siempre la consideración de excepcional. Esta garantía implica una adaptación del entorno residencial y la necesidad de formación de todo el equipo asistencial para guiarles en este tipo de cuidados y aprender a cuidar sin sujeciones. Para ello, se desarrollará en los próximos dos años un plan estratégico formativo dotado con 328.000 euros, dirigido al personal de todos los centros residenciales de nuestra comunidad, para convertir a Castilla y León en una comunidad libre de sujeciones. Uno de los ámbitos en los que más crecerá el presupuesto para la atención a las personas mayores será el de la inversión, con 53,7 millones de euros, 42,6 millones más que en 2021. Las principales actuaciones que llevaremos a cabo respecto a la obra nueva es la finalización de la construcción de residencia de personas mayores de Salamanca, con un presupuesto de 10,7 millones de euros en 2022, el inicio de la construcción de la residencia de personas mayores y centro de día de Ávila, con 4,7 millones de euros para el próximo año, y también se iniciará la construcción de la residencia de personas mayores y centro de día de Zamora, con una inversión de 3,9 millones de euros en 2022. Ambas residencias de Zamora y de Ávila funcionarán en su totalidad en unidades de convivencia, y además en ambas se construirá un nuevo centro de día que funcionará a su vez también como una unidad de convivencia. En cuanto a las obras de reconversión de plazas y de implantación de unidades de convivencia, se encuentran presupuestadas las siguientes obras. Reconversión de plazas y creación de seis unidades en la residencia de Benavente, con un presupuesto de 445.000 euros para el año 2022. Reconversión de plazas y creación de seis unidades en la residencia de Burgos I, 1,2 millones de euros para el próximo año. Reconversión de plazas y creación de seis unidades de convivencia en la residencia de Palencia, un presupuesto de dos millones 32.840 euros para 2022. Reconversión de plazas y creación de dos unidades de convivencia en la residencia de Parque Sol, por un importe de 620.676 euros. Remodelación y adaptación de la estructura residencial al nuevo modelo en la residencia de personas mayores de Villablino, 134.150 euros para 2022, y creación de una unidad de convivencia y mejora de las condiciones del edificio en la residencia asistida de Valladolid, con 897.000 euros. Además, se continuará la ejecución de la obra de reconversión de plazas y creación de cuatro unidades de convivencia en la residencia mixta de Segovia y una unidad de estancias diurnas con dos unidades de convivencia por un importe de 2,36 millones de euros para el próximo año. Y finalizará la obra de reconversión de plazas y creación de dos unidades de convivencia en la residencia Armunia de León, iniciada en 2021 con más de un millón de euros. Respecto a las obras de mejora y acondicionamiento de espacios e infraestructuras de instalaciones de los centros, destacan las siguientes actuaciones. Finalización de la obra de reforma y mejoras en la red de fontanería de la residencia Burgos I, con un presupuesto para 2022 de 131.761 euros, y el inicio de la obra de reforma de los comedores de planta y una intervención integral de mejora de la fachada, carpinterías y cubierta en la residencia asistida de Segovia, por importe de un millón de euros en 2022. Finalizaremos también la obra de reforma y equipamiento de la planta baja de la residencia asistida de Valladolid, con un importe asignado para 2022 de 295.000 euros. Por último, se actuará en los centros de día para garantizar unas condiciones adecuadas a las actividades, servicios y nuevas necesidades de las personas mayores. Las iniciativas en estos centros se dirigen fundamentalmente a actuaciones de remodelación de espacios, renovación de mobiliario y equipamiento y actuaciones de mantenimiento y conservación. En concreto, se actuará en el centro de día Enrique Ocio de Burgos, en el centro de día Burgos III y se tramitará un nuevo contrato para el equipamiento, para la dotación de nuevos equipamientos públicos, para lo que se cuesta con un presupuesto de un millón de euros. Además de estas inversiones previstas en centros de la gerencia de servicios sociales, se subvencionará a las corporaciones locales con 8,2 millones de euros para inversión, que se destinarán a mejorar los centros sociales de estas con el fin de mejorar su accesibilidad, adaptación y mejora de las instalaciones y equipamientos de los mismos. Este presupuesto contempla las subvenciones y la financiación en el ámbito de las personas mayores se destinan 4,3 millones de euros al nuevo modelo de atención de los cuidados de larga duración, destacando 540.000 euros para la residencia de mayores de Miranda de Ebro, 565.000 para la de Fuentes Blancas, también en Burgos, 515.000 para doctor Villacián en Valladolid o 414.000 para la residencia San José en Burgo de Osma, Soria. También destinaremos 465.000 euros al ayuntamiento de Valladolid para que invierta en tecnologías de modernización digital para la mejora de sus procesos de automatización de atención residencial, de dependencia y de protección a la infancia. Por último, quiero destacar el incremento de las cuantías destinadas a conciertos de plazas para personas mayores. Para 2022 se ha incrementado la financiación destinada a esto hasta los 87,4 millones de euros. La finalidad de este aumento es actualizar los precios para mejorar la calidad de la atención a las personas y que las entidades puedan hacer frente a estas mejoras de calidad con mayor solvencia. En el ámbito de las personas con discapacidad, la atención contará con una dotación específica de 190 millones de euros, un incremento del 10,10%, lo que supone 17,4 millones de euros más para mejorar y reforzar la atención a las personas con discapacidad. En primer lugar, estos presupuestos van a impulsar el empleo y la formación como principal medida de integración y normalización de su vida, destinando 9,2 millones de euros a este objetivo, 1,6 más que el año pasado, lo que supone un incremento del 21,5% respecto al año 2021. De esta cantidad, 1,5 millones de euros se destinarán a itinerarios de inserción social y 7,7 millones de euros para formación a personas con discapacidad. Este significativo incremento va a reforzar y ampliar un programa en el que el año pasado participaron, a pesar de la pandemia, 3.805 personas con discapacidad, posibilitando en 2020 la firma de más de 1.300 contratos. Como complemento de estos itinerarios, contamos con dos programas orientados al apoyo del empleo de las personas con discapacidad, el programa específico de viviendas y apoyo para la vida independiente, que en el último año financió 61 viviendas que beneficiaron a 119 personas con discapacidad. A este programa se destinarán dos millones de euros en 2022, un 43% más que el año anterior. Y el segundo programa es específico de formación y acciones de apoyo al empleo. En 2020, 95 personas con discapacidad han participado recibiendo formación y 37 personas han sido contratadas como asistentes personales. En 2022 se destinarán 193.000 euros a esta finalidad. También quiero destacar que los nuevos proyectos de atención en red a los que me he referido al hablar del sistema de atención a la dependencia 5.0 van a repercutir directamente en el empleo de personas con discapacidad. Y es que por cada 150 personas atendidas se crean 90 nuevos empleos, más otro 20% para personas con discapacidad, 18. A ellos se suman cinco empleos de titulados universitarios. Además, destinaremos ya con la referencia de la nueva ley del tercer sector, 101,5 millones de euros a la concertación de plazas en centros de personas con discapacidad. Respecto al servicio público de atención temprana, indicar que en 2020 atendió por parte de 134 profesionales y 21 equipos a un total de 3.033 menores. A este servicio se destinaron 5,04 millones de euros, con el objetivo de seguir atendiendo, como hasta ahora, al 100% de la demanda. El presupuesto del próximo año para la atención a las personas con discapacidad va a permitir, en primer lugar, reforzar y ampliar la atención residencial, con una inversión en centros propios que multiplica casi por siete hasta alcanzar los 7,3 millones de euros, creando nuevas plazas de financiación pública en residencias y en centros de día. En Hombra Nueva se iniciará la construcción de la unidad de valoración y atención a personas con discapacidad de León, con un presupuesto para el año 2022 de 512.000 euros. Además, se continúa con las actuaciones de modernización de los centros, orientadas a la mejora de la funcionalidad de los espacios y renovación de las instalaciones deterioradas por el paso del tiempo y uso intensivo, con el fin de adaptarlas a las demandas de las personas con discapacidad. En este aspecto se iniciarán los trámites para la remodelación y adaptación de la estructura residencial del centro ocupacional El Cid en Burgos y el Camp de Soria, por un importe para 2022 de 25.000 y 200.000 euros respectivamente. Se iniciará la obra de remodelación y adaptación al nuevo modelo de atención residencial del Camp Fuentes Blancas en Burgos, con 260.214 euros. Y se continuará la remodelación y mejora de las instalaciones y zonas comunes de los Camp de Palencia y de Valladolid, con 38.000 y 34.000 euros respectivamente en 2022. De las subvenciones a las corporaciones locales, que indicaba anteriormente dotadas con 8,2 millones de euros. En el ámbito de las personas con discapacidad, quiero destacar la subvención a la Diputación de León del nuevo edificio para personas con discapacidad intelectual, con un presupuesto de 576.000 euros. También se destinarán 2,6 millones de euros para la reforma de centros de las corporaciones locales, para promover la accesibilidad, destacando los 208.000 euros, con lo que se subvencionará al Ayuntamiento de Salamanca con esta finalidad, y 250.000 a la Diputación de Salamanca. 232.000 euros se destinarán a la instalación de equipamientos tecnológicos que promuevan el acceso inclusivo a centros y servicios, de los cuales, por citar algún ejemplo, 79.000 se destinarán a la Diputación de Soria y 88.000 al Ayuntamiento de Zamora. Y para la adquisición de vehículos adaptados se destinarán 400.000 euros, 120.000 a la Diputación de Segovia y 140.000 a la Diputación de León, por ejemplo. Por último, y en cumplimiento de los acuerdos de la Mesa del Diálogo Social de Ampliación del Número de Plazas de Unidades de Atención Sociosanitaria, se continúa con la financiación de las mismas, incorporando para 2022 la financiación de 11 nuevas plazas pertenecientes a la residencia de mayores de la Diputación Provincial de Salamanca. Finalmente, dentro de este primer eje estratégico se encuentra la labor que desarrolla la Fundación Acción Social y Tutela, que en 2022 tendrá un presupuesto de 3,87 millones de euros, lo que supone un incremento del 25% destinado a dos grandes prioridades. En primer lugar, en el ámbito de su actividad tutelar se financia el cambio del sistema ahora vigente en nuestro ordenamiento jurídico derivado de la aprobación de la Ley 8.2021, de 2 de junio. En este nuevo sistema, la toma de las decisiones que afectan a las personas con discapacidad se basa en el respeto a la voluntad y las preferencias de las personas, quien, como regla general, será la encargada de tomar sus propias decisiones. Este nuevo modelo será implantando a través de un sistema de apoyos a la capacidad jurídica acorde con la modificación legal. La segunda prioridad, en el ámbito de la acción social, será la ejecución de un programa de investigación para el desarrollo de un sistema de evaluación continua de la calidad de atención en centros y de alerta sobre situaciones de riesgo, así como la implementación de una oficina técnica de apoyo, desarrollo, seguimiento y evaluación del proyecto europeo Rural Care. El segundo de los ejes estratégicos de la consejería es el del apoyo a las familias, especialmente las más vulnerables. En el caso de la lucha contra la pobreza, señalar que la crisis económica y social derivada de la pandemia ha asumido a muchos hogares en la precariedad. La Junta de Castilla y León ha realizado un enorme esfuerzo para que estas personas no se vieran desprotegidas, garantizando la protección social de las mismas. Para la lucha contra la pobreza se contemplan 76,5 millones de euros destinados a los recursos y programas que conforman la red de protección a las familias de Castilla y León, que ha demostrado una gran capacidad de respuesta al asumir durante el año pasado un incremento tan significativo en el número de personas que ha atendido derivadas de la pandemia, 384.000, un 28% más que las atendidas en el 2019. Para mantener esta lucha contra la pobreza, contamos con todos los recursos que integran esta red de protección a las familias. Durante el año 2020 se han concedido 44.803 prestaciones de ayudas de emergencia, 257 familias han sido atendidas desde el Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de Desahucio y ninguna de ellas ha afrontado un desalojo forzoso. 92.881 personas han sido atendidas en el reparto ordinario de alimentos y 21.583 familias fueron atendidas en el reparto urgente. Y también estamos actuando contra la pobreza energética, agravada recientemente por el incremento de las tarifas del suministro eléctrico. Para ello, hemos firmado convenios con Iberdrola, Gas Natural Fenosa y Viesgo, que han logrado evitar el corte de suministro de energía en 2020 a 427 hogares. Convenios que se reforzarán y ampliarán a otras empresas suministradoras, como es el caso de Endesa. Asimismo, vamos a incrementar la financiación del Acuerdo Marco en ocho millones de euros que se destinarán a paliar la pobreza energética generada en las personas con problemas económicos por el incremento continuo de los precios de los suministros energéticos, a través de un refuerzo de las ayudas de emergencias ya existentes en nuestra comunidad. Serán cuatro millones de euros para este año y otros cuatro millones de euros para 2022, destinados a la creación de una nueva línea dentro de estas ayudas de emergencia destinadas a la atención de las necesidades básicas de la vivienda para los suministros energéticos, que permitan mantener las condiciones mínimas de habitabilidad en los hogares más vulnerables de Castilla y León. Además, recientemente, el presidente de la Junta de Castilla y León anunció una ayuda extraordinaria y directa sin trámites de solicitud a los hogares con consumidores vulnerables severos de 130 euros con vistas a facilitar el pago de la factura de electricidad. Estas ayudas, que ya han comenzado a abonarse, por importe de seis millones de euros llegarán a 45.000 familias antes de que finalice el año. Quiero señalar que este año no ha sido posible incluir en estos presupuestos la cantidad referida al bono térmico del Estado, dado que el Gobierno de la Nación aún no nos ha indicado la cuantía correspondiente al 2022. Retraso que se suma al hecho aún más grave de que tampoco hemos recibido aún la transferencia correspondiente al bono térmico del año 2021. Las actuaciones que he destacado están permitiendo una menor incidencia en la pobreza de nuestra comunidad y en la crisis social provocada por la pandemia. La población en riesgo de pobreza o exclusión social, la tasa AROPE, en Castilla y León, es del 19,8%, muy por debajo de la media nacional, el 26,4%, siendo esta comunidad la cuarta con menor tasa de hogares con carencia material severa y la segunda con menor tasa de niños en hogares con privación material severa. Sí me gustaría detenerme, tal y como ya hice el año pasado, en el presupuesto asignado a la renta garantizada de ciudadanía. Para 2022 los presupuestos consignan 35 millones de euros para la nueva renta garantizada que estamos trabajando con los agentes del diálogo social, importe mínimo, ya que este se trata de un crédito amplivable en función de las necesidades de la definición de la renta y de las necesidades que vayan surgiendo. Con la perspectiva de un año transcurrido, la situación de convivencia del ingreso mínimo vital y de la renta garantizada de ciudadanía de Castilla y León desde la puesta en marcha de esta prestación es la siguiente. Existen 15.866 familias que reciben el ingreso mínimo vital desde su puesta en marcha, de ellas casi 6.000 antes percibían la renta garantizada de ciudadanía. Sin embargo, una tercera parte, 2.222 de estas 6.000, reciben menos importe por el ingreso mínimo vital de lo que antes recibían por la renta. Se les ha dado solución con la modificación de la ley que impulsó la Junta de Castilla y León en noviembre de 2020. Se hicieron complementarias ambas prestaciones para que estas familias continuaran recibiendo el mismo importe que recibían antes. Esta decisión se consensuó con el diálogo social y con las entidades del tercer sector. Por otra parte, hay 4.347 familias a las que se les ha denegado o inadmitido el ingreso mínimo vital, pero que al ser perceptoras de renta garantizada de ciudadanía, la Junta de Castilla y León les mantiene esta prestación. Quiero aprovechar esta ocasión para dar nuevamente un toque de atención en el hecho de que en ningún momento los 15.866 perceptores del ingreso mínimo vital están vinculados a un proyecto de vida o a un programa individualizado para su inserción sociolaboral y para garantizar el futuro de sus hijos, como así está previsto en la renta garantizada de ciudadanía, lo que está provocando la falta de viabilidad de las medidas de la Junta de Castilla y León para fomentar la escolarización, reducir el fracaso escolar o promover la inserción laboral y la búsqueda de empleo. La renta garantizada de ciudadanía siempre ha ido pareja al establecimiento de un plan individualizado de inserción laboral, que los perceptores debían participar si querían mantener la renta. El ingreso mínimo vital no ha seguido esta línea. Ahora mismo los perceptores de renta que han pasado al ingreso mínimo vital no están obligados a aceptar ofertas de trabajo ni a realizar itinerarios de inserción. De hecho, en muchos casos se dan de baja en los que estaban realizados en cuanto pasan a percibir el ingreso mínimo vital. El 95% de los beneficiarios de renta que pasan a recibir el ingreso mínimo vital abandonan el itinerario formativo o el contrato de trabajo que se les había ofrecido, dado que este abandono no implica la pérdida del ingreso mínimo vital, a diferencia de lo que ocurre con la renta. Asimismo, se está observando un incremento del absentismo escolar entre los hijos de los antiguos perceptores de renta garantizada, producido por el mismo motivo. Han pasado a percibir el ingreso mínimo vital y la no asistencia a clase de los menores no implica la pérdida de la prestación. Por ello, como les decía, es necesario reformular la renta garantizada vinculándola a la inserción laboral, cubriendo así esa laguna que presenta el ingreso mínimo vital. En el área de infancia, el presupuesto se incrementa un 23,22% hasta alcanzar los 74,8 millones de euros, lo que supone un aumento de 14 millones que se destinarán a tres grandes áreas de trabajo, como son la lucha contra la desprotección a través de las actuaciones e intervenciones de promoción y prevención, la protección de la infancia y la intervención con menores infractores. En relación a las primeras de ellas, las actuaciones e intervenciones de promoción y prevención se enmarcan en el Pacto por los Derechos de la Infancia en Castilla y León, que cuenta en la actualidad con 233 entidades adheridas. A este respecto, vamos a seguir promocionando los derechos de la infancia y prevenir posibles situaciones de desprotección en colaboración con las corporaciones locales y el tercer sector. Se destinarán en 2022 759.341 euros para diferentes programas, como son Educar en Familia, Construyendo mi Futuro, Prevención de la Delincuencia y Apoyo a la Inserción y Servicios de Atención en Centros de Día para el Apoyo a la Infancia y Adolescencia en Riesgo y otros, además de 5,7 millones de euros para los programas de apoyo a familias. También se van a destinar 603.000 euros al tercer sector para la promoción de los derechos de la infancia en relación a menores afectados por situaciones de pobreza infantil y prevención de la desprotección y el maltrato. En materia de pobreza infantil, se continuará apostando por garantizar la igualdad de oportunidades a través de los programas de promoción de la calidad de vida infantil que inciden directamente en menores afectados por situaciones de pobreza y abordar la futura estrategia autonómica para luchar contra esta pobreza infantil, apoyando a las familias con los recursos necesarios que garanticen el cuidado adecuado, la educación y la formación que permita romper con el círculo de pobreza, así como seguir apostando por la formación e inserción laboral. Respecto al segundo área, como principales indicadores de las actuaciones de la Consejería de Familia en Protección Infantil, destacar que durante el pasado año se han atendido a 9.067 menores en el Sistema de Atención y Protección a la Infancia y el número de menores en riesgo atendidos mediante el apoyo a familias fue de 7.774. La lucha contra el maltrato infantil es un objetivo permanente y constante, donde ya en 2021 se aprobó un decreto para un mejor sistema coordinado de actuación interinstitucional ante la detección de situaciones de riesgo o desamparo de menores de edad en Castilla y León. Es nuestra responsabilidad trabajar para neutralizar o minimizar las situaciones de riesgo o desamparo de todas las personas menores de edad y garantizar su integridad y seguridad en el ámbito familiar o en un entorno de convivencia alternativo, promoviendo su inserción y dotándoles de las habilidades necesarias que les permitan desarrollar una vida adulta de manera independiente. Para ello debemos garantizar programas de acogimiento tanto familiar como residencial con niveles de calidad adecuados. El programa de acogimiento familiar seguirá siendo uno de los pilares de trabajo dentro del Sistema de Protección a la Infancia. El objetivo es que todos los menores protegidos y especialmente los menores de seis años puedan crecer en un entorno familiar. A 30 de septiembre hay 679 menores acogidos en familias, a los que habría que añadir 116 en acogimiento con fines de adopción y 540 menores en centros residenciales. El presupuesto prevé 663.000 euros para la captación, formación y selección de nuevas familias, así como para el acompañamiento y seguimiento de los acogimientos formalizados. Dentro de esta línea de trabajo, el apoyo a las familias acogedoras seguirá estando presente en nuestras prioridades. Para este apoyo, los incrementos en el capítulo 2 permitirán seguir haciendo frente a las compensaciones a las familias acogedoras, aproximadamente cuatro millones de euros al año. Pero, además, se va a trabajar en nuevos incentivos a esta labor en el ámbito de la administración autonómica, que se promoverán también en otros ámbitos administrativos e institucionales. Se ha previsto 1,5 millones de euros para la adaptación y mejora de los dispositivos de atención a menores con el objetivo de adecuar los espacios a las necesidades, con especial atención a las exigencias de disponibilidad y acceso a las nuevas tecnologías orientadas al estudio, ocio y relaciones con familiares y amigos. El presupuesto permitirá consolidar la red de centros específicos de protección a la infancia, mejorando la calidad de la atención prestada. Alcanzará los 17 millones de euros, un 19,5% más que en 2021. Así como la red de atención a menores extranjeros no acompañados, manteniendo el compromiso de solidaridad con Canarias y Ceuta. Quiero recordar, por su relevancia, que la protección a los menores extranjeros no acompañados ha sido objeto de atención especial por parte de esta consejería. Así, Castilla y León ha sido la primera autonomía en acoger a menores extranjeros no acompañados procedentes de Canarias. Para formalizar esta acogida, se firmó el pasado 1 de marzo un protocolo de actuación con la comunidad autónoma canaria para ordenar el procedimiento de traslado y garantizar la mejor atención de los adolescentes en todo momento, con lo que su presupuesto alcanzará el próximo año los 2,3 millones de euros, prácticamente el doble del presupuesto anterior. Por su parte, el presupuesto de 2022 prevé también mejoras en el acogimiento residencial, donde se han previsto inversiones en los centros propios por valor de 5,7 millones de euros. Como principal actuación, se iniciará la construcción del nuevo centro residencial de menores en Salamanca, que funcionará bajo el modelo de unidades de convivencia. Está dotado con 680.750 euros para 2022. Además, los centros residenciales de atención a menores están siendo objeto de una intervención progresiva para su remodelación, que permitirá contar con unas instalaciones más modernas y confortables dentro de un nuevo modelo de atención basado en la normalización, alejado del modelo residencial tradicional que poco a poco se irá implantando en nuestros centros. Es el caso de la tramitación del proyecto de la obra de reforma, adaptación, adecuación térmica y funcional y equipamiento para actividades de menores en el centro de Zambrana, Valladolid. Además, se iniciarán las obras de adaptación y mejora de las infraestructuras del centro Gregorio Santiago de Burgos, con 153.822 euros, los molinos del Torbes de Salamanca, 69.000 euros, José Montero de Valladolid, 702.000 euros y la Alameda de Mojados, también en Valladolid, por importe de 600.000 euros. La tercera área en relación a la infancia es la atención de los menores que cumplen medida al amparo de la legislación reguladora de la responsabilidad penal de los menores, que exige contar tanto con dispositivos adecuados, no solo en el número, sino también con la especialidad necesaria. A esta finalidad se destinan en el presupuesto cerca de 14 millones de euros. Por último, me referiré a cuatro programas de apoyo a menores que estamos desarrollando en la Consejería de Familia, programas de tratamiento en el ámbito de la infancia maltratada y de apoyo posadopción a los que se destinan más de 600.000 euros, los programas de prevención e intervención educativa para menores de 14 años que hayan podido cometer infracciones penales, a cuyo fin se destinarán 67.000 euros, a la formación e inserción laboral de menores provenientes de los diversos sistemas de atención a la infancia se destinarán estos presupuestos 715.459 euros. Con el objetivo de potenciar la intervención en red, se ha constituido en el último trimestre de este año un grupo de trabajo integrado por los técnicos de la Gerencia de Servicios Sociales de las corporaciones locales y del tercer sector para elaborar un protocolo de actuación ante sospecha de situaciones de violencia filioparental en el ámbito de los servicios sociales, así como la elaboración de un catálogo de recursos de atención en esta materia y que, una vez elaborado, exigirá la formación de todos los profesionales afectados. En este aspecto, se continuará reforzando la prevención, detección y atención de la violencia de hijos a padres, potenciando, por un lado, los programas para la atención a menores que presentan conductas violentas en el ámbito familiar y a sus familias. Para ello, se han previsto 128.000 euros. La situación y necesidades actuales han condicionado un esfuerzo complementario en iniciativas y programas de conciliación. Por esa razón, el presupuesto destinado a la promoción y apoyo a las familias será en 2022 de 36,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 123%, es decir, 23,6 millones de euros más para facilitar la conciliación y avanzar hacia la corresponsabilidad. En este ámbito, sin duda alguna, tiene especial relevancia el Plan de Familias de Castilla y León, puesto en marcha en mayo de este año y que incorpora 57 medidas con un impacto económico de 76 millones de euros anuales dirigido a las 300.000 familias con menores de 25 años, con una atención preferente al medio rural y un plan que cuenta con cuatro prioridades, el fomento de la natalidad, la educación con programas de gratuidad de libros de texto, ayudas para la adquisición de dispositivos digitales, la vivienda centrada en ayudas a la compra y el alquiler y la parte que corresponde fundamentalmente a esta consejería, que es la conciliación, cuyo presupuesto se incrementará un 11%. Respecto al primero y al último de estos puntos, indicar que para el próximo año hemos presupuestado 20 millones de euros para poner en marcha nuevas líneas de ayudas que fomenten la natalidad y que fomenten el cuidado de los hijos, que avancen, como les decía, hacia la conciliación y la corresponsabilidad. También el año próximo convocaremos de nuevo el bono concilia, que este año 2021 ha iniciado su andadura con un presupuesto superior a los ocho millones de euros y una muy buena acogida por parte de las familias de nuestra comunidad. Como saben, este bono se resolverá antes de finalizar el año y hará llegar 750 euros a las familias con menores de tres años, las que mayor esfuerzo tienen que hacer para conciliar su vida personal y familiar y laboral. Han sido 13.500 las familias que han presentado la solicitud para obtener este bono y que ya están siendo tramitadas. El programa Conciliamos cuenta ya con más periodos de implantación, extensión al mes de agosto y servicio de comedor y tardes, se ha ampliado a más municipios y se han aumentado las exenciones. En este año ha llegado ya a todos los municipios que lo solicitaron con independencia de su población y siempre que contara al menos con cinco menores inscritos. Esta ampliación del programa ha permitido que los niños participantes pasaran de los 6.030 en 2020 a 11.957 en 2021 en 120 centros de la comunidad y a este programa lo dotaremos para el año 2022 con 1,7 millones de euros. Respecto al programa Crecemos, hemos ampliado el número de municipios, ya que ofrece cobertura a menores de cero a tres años en municipios del ámbito rural con una demanda inferior a 15 plazas, donde no existe ningún otro recurso. Este servicio se ha ampliado a 11 localidades más que el último año hasta llegar a las 271. Además, este verano 26 centros han ofrecido atención a niños de entre tres y seis años. Tenemos la intención de seguir ampliando el próximo año el número de municipios participantes, ampliando el horario del servicio de cinco a ocho horas, todo ello con una aportación máxima de cinco euros diarios por familia. Para ello, la cuantía para este programa se incrementará en el año 2022 un 13 por ciento hasta superar los cuatro millones de euros. También se han incorporado recursos al acuerdo marco para poner en marcha en los últimos meses el nuevo programa canguros de atención diurna en pequeños grupos, orientado a los municipios más pequeños en los que no es factible la creación de un centro Crecemos. Y vamos a implantar una figura de referencia para los profesionales del programa Crecemos y canguros. En cuanto a las ayudas para excedencia y reducción de jornada, que ya multiplicaron por cinco su dotación presupuestaria en este año 2021, pasando de los 400.000 euros en 2020 a dos millones, mantendremos este esfuerzo presupuestario en 2022, destinando nuevamente a esta línea dos millones de euros. Por último, indicar que se destinarán 1,4 millones de euros, un 7,6 por ciento más que en 2021, para el mantenimiento de los puntos de encuentro familiar y el desarrollo del nuevo programa de intervención familiar en el medio rural en municipios con menos de 20.000 habitantes, ideado para aportar una alternativa de atención profesional a las familias que no tienen acceso a los puntos ubicados en grandes localidades. Como han podido comprobar, el plan Familias ha reforzado todos los programas existentes, ampliando medidas y actuaciones de apoyo a las familias y las actuaciones recogidas en dicho plan seguirán implementándose el próximo año. En los primeros meses del año 2022 vamos a abrir los centros Mediacil en toda la comunidad autónoma para ofrecer apoyo a las familias en la prevención y resolución de sus conflictos. La finalidad de los centros es ofrecer apoyo psicosocial especializado a todos y cada uno de los miembros de la familia a través de diversos servicios de carácter gratuito, personalizado y confidencial, que atenderá un equipo multidisciplinar formado por un psicólogo, licenciado en derecho, asistente social y mediador. El servicio supondrá un coste cercano a los dos millones de euros y se dirige a todas las familias de la comunidad, familias con menores para apoyarlas en la crianza, familias con adolescentes, familias que discrepan en el cuidado de sus mayores o familias que ante una separación o divorcio inminente quieren resolverlos sin conflictividad. Dentro de este apartado de las familias se centra también la prevención y atención en materia de drogas y adicciones sin sustancia. A la intervención en adicciones se destinan 11,7 millones de euros, un 7% más que en 2021. Con este incremento presupuestario se consolidan y refuerzan las actuaciones preventivas, especialmente las personas y familias que se encuentran en riesgo y se amplían las actuaciones asistenciales con las personas con adicción. También vamos a continuar profundizando en la prevención de las adicciones sin sustancia, para lo que vamos a diseñar un nuevo plan de acción coordinada. El séptimo plan regional sobre drogas se desarrolla fundamentalmente a través de tres redes, la red de planes sobre drogas, la red de prevención familiar y la red de asistencia al drogodependiente. Estas tres redes, plenamente consolidadas, realizan actuaciones preventivas y asistenciales de calidad. Cada año, más de 19.000 menores y jóvenes de hasta 21 años de edad participan en programas acreditados de prevención y de disminución de los riesgos asociados al consumo de drogas. Por otra parte, la red de asistencia al drogodependiente, en la que trabajan 400 profesionales, atiende anualmente a nivel ambulatorio y residencial a más de 12.500 alcohólicos y personas policonsumidoras o dependientes de las drogas ilegales. Las actuaciones que la consejería está realizando en el ámbito de la atención a las personas drogodependientes pueden dividirse fundamentalmente en dos ámbitos. El primero de ellos es la prevención, que sigue siendo nuestra prioridad en materia de adicciones. Tanto es así que, para el conjunto de las actuaciones de prevención del consumo de drogas, se van a destinar 2,2 millones de euros, un 38,5 % más que en 2021. Este incremento presupuestario va a permitir consolidar los servicios de referencia de prevención en las nueve provincias de la comunidad autónoma, ampliando la acción preventiva en menores y jóvenes en riesgo. A estos servicios destinaremos 628.150 euros, un 12,4 % más. Como nueva actuación para 2022, vamos a extender la prevención del consumo de drogas a colectivos con necesidades especiales. Para ello, a través de la colaboración con el tercer sector, vamos a adaptar los programas de prevención familiar y extraescolar a las capacidades cognitivas y de comprensión de las personas con discapacidad intelectual, haciendo más accesibles los programas con estas personas. Asimismo, vamos a continuar desarrollando los programas de prevención escolar, familiar y extraescolar, que forman parte de nuestro modelo de prevención. El segundo ámbito en el que vamos a actuar es en el de la asistencia a integración social de drogodependientes, para cuyos centros y programas destinaremos 7,96 millones de euros, un 24,5 % más que en 2021. Además de financiar el tratamiento ambulatorio y residencial a las personas adictas a las drogas, incluidos recursos y programas específicos para personas dependientes del alcohol y del tabaco, este incremento presupuestario va a permitir consolidar programas ya iniciados en 2021, como son el tratamiento del tabaquismo en personas con trastornos por uso de drogas en los centros asistenciales acreditados, con una especial atención a la doble adicción al cannabis y al tabaco, el apoyo a la crianza temprana de hijos e hijas de madres drogodependientes en tratamiento, incluyendo visitas al hogar familiar durante el primer año de vida del bebé, la realización de talleres de reducción de las infracciones y los accidentes de tráfico relacionados con el consumo de drogas en drogodependientes en tratamiento, especialmente en aquellos que sean reincidentes en la comisión de infracciones de tráfico relacionadas con el consumo. También vamos a ampliar la asistencia a personas con necesidades especiales de atención y tratamiento, que hasta el momento incluía a personas con patología dual, mujeres drogodependientes, víctimas de violencia de género y personas con problemas jurídico-penales, a las que se aplican fórmulas alternativas a la privación de libertad con la incorporación de las personas con trastornos por uso de drogas y discapacidad intelectual. Estas actuaciones van a contar con una financiación de 105.000 euros, lo que supone un 49,8% superior al año 2021. Por último, para la intervención sobre las adicciones sin sustancias, vamos a elaborar un nuevo plan de acción coordinada con las consejerías de sanidad, educación y de la presidencia pre-evaluación del plan anterior, que se inició en 2019 y cuya vigencia finaliza en 2021. En el nuevo plan también vamos a incluir actuaciones de prevención del juego patológico en el ámbito laboral y de ayuda terapéutica a los trabajadores que padecen este trastorno adictivo, mediante el acuerdo con los agentes sociales y económicos en el diálogo social. Para afrontar las adicciones sin sustancias destinaremos 287.000 euros, un 38% más que en 2021, para desarrollar las siguientes actuaciones en el ámbito de nuestras competencias. Realizar programas de sensibilización, información y prevención de los comportamientos de riesgo relacionados con las adicciones sin sustancias en colaboración con las corporaciones locales. Prevenir la utilización problemática de internet y las redes sociales, así como de los videojuegos y de las apuestas y juegos de azar en menores de edad, incluyendo sesiones específicas sobre pantallas y juegos de azar en los programas de prevención familiar y extraescolar del consumo de drogas y en los programas de fortalecimiento familiar, construyendo mi futuro y educar en familia. Realizar intervenciones educativas y terapéuticas en adolescentes y jóvenes de hasta 21 años que son atendidos en los servicios de referencia de prevención por consumo problemático de drogas. La promoción y servicios a la juventud son gestionados por el Instituto de la Juventud de Castilla y León, que contará con un presupuesto total de 22,2 millones de euros, un 11,62% más, lo que considero supone un claro apoyo a las políticas de juventud y que se concreta en favorecer su acceso al empleo, en la formación y en propiciar su participación, tomando como referente el nuevo Plan Estratégico de Juventud, que se centre en las principales preocupaciones y prioridades de nuestros jóvenes y que se presentará en las próximas fechas. Adentrándonos en las actuaciones en materia de juventud que se realizan desde esta consejería, los 22,2 millones de euros del presupuesto del Instituto de la Juventud se destinarán a las siguientes líneas de trabajo fomento del empleo juvenil, participación activa del tejido asociativo juvenil, ocio y tiempo libre. Respecto a la primera línea estratégica de fomento al empleo, la Consejería de Familia trabaja para incrementar sus posibilidades de acceso al mercado laboral a través de diferentes iniciativas. Por un lado, los programas formativos que permiten a los jóvenes adquirir competencias que faciliten en un futuro la inserción laboral. Destinaremos a esta línea de trabajo 1,6 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,75%. Dentro de este presupuesto se encuentran diversas iniciativas relacionadas con la educación no formal y la formación complementaria. La Escuela de Formación de Castilla y León realizará formación específica que permita a los jóvenes obtener las titulaciones en materia de juventud que les habilitan para el acceso al mercado laboral en el ámbito de las actividades juveniles de ocio y tiempo libre. En el año 2021 fueron certificados 2.845 jóvenes. El programa de talleres de oficio iniciado a lo largo de este año 2021 para ofrecer una cualificación en oficios artísticos y tradicionales a los jóvenes y que constituye un nicho de empleo, especialmente en el mundo rural. Durante el 2022 consolidaremos este programa a través de la realización de prácticas e incrementaremos los cursos y los participantes. Mantendremos los cursos de idiomas en los que han participado 262 jóvenes en el año 2021, obteniendo una titulación oficial y tenemos previsto incrementar a 600 las plazas para la convocatoria del 2022 y pondremos en marcha un nuevo programa de adquisición de competencias digitales, con la intención de llegar a más de 250 jóvenes cada año. En esta misma línea de trabajo destacamos nuestra especial apuesta por el emprendimiento juvenil para poder hacer frente al reto que supone iniciar un proyecto empresarial. Para ello, desde esta consejería vamos a mantener y perfeccionar las siguientes actuaciones. Realizaremos formación para el emprendimiento, que ya tuvo un gran éxito en 2021, para adquirir una mentalidad emprendedora, a la vez que se les asesora y dinamiza en proyectos concretos de emprendimiento, con especial hincapié en el medio rural. Más de 200 jóvenes se beneficiaron de esta iniciativa. Apostamos por incentivar la actividad emprendedora de nuestros jóvenes mediante instrumentos de obtención de crédito. El actual convenio alcanza los 25.000 euros de préstamo hasta el 100% de financiación y durante 2022 trabajaremos en la mejora de las condiciones a ofrecer a los jóvenes. Además, continuaremos apoyando a las entidades del tercer sector que realicen programas que trabajen en beneficio de la empleabilidad y la formación de los jóvenes. En 2021, en materia de empleabilidad, se han beneficiado de estos programas 19 entidades y 5.745 jóvenes. Y en materia de formación hemos contado con 19 proyectos con 46.733 destinatarios. Otra de las actuaciones que permiten que los jóvenes vayan adquiriendo experiencia laboral son los programas de movilidad en el extranjero para complementar su formación y que faciliten su inserción laboral a su regreso a Castilla y León. Dos son las actuaciones principales. El programa Vive Europa, con una dotación de 494.000 euros que se destinarán a jóvenes universitarios, del cual se beneficiaron en 2021 64 jóvenes. Y la segunda, el programa Eurojoven, destinado a estudiantes en ciclo formativo de grado medio, dotado con 229.000 euros en 2022, con una participación de 45 estudiantes y la previsión de su incremento, una vez que las restricciones sanitarias lo permitan. Durante el año 2022 continuaremos trabajando en recursos para la información y orientación de nuestros jóvenes, especialmente en el fomento de la emancipación y la inserción laboral, con la colaboración de los agentes sociales y económicos implicados en la mejora de la información y asesoramiento a los más jóvenes en sus primeras experiencias laborales. El programa de agentes de juventud, con una dotación de 730.000 euros para mejorar estos aspectos dentro de una constante coordinación y trabajo conjunto. O la Red de Informadores Juveniles de la Garantía Juvenil, que es otra de las iniciativas más importantes en materia de orientación y empleabilidad de los jóvenes de esta comunidad. A través de esta red se pretende facilitar su acceso al Sistema Nacional de Garantía Juvenil, además de ofrecer un servicio de información para que los jóvenes de entre 16 y 29 años puedan encontrar lo antes posible un puesto de trabajo. Esta actuación ha permitido en lo que llevamos de 2021 la inscripción de 2.881 jóvenes y ha atendido a un total de 9.640. La segunda línea de trabajo en el Instituto de la Juventud hace referencia al fomento de los canales de participación. A lo largo del año 2022 vamos a continuar con el apoyo al tejido asociativo juvenil con las siguientes actuaciones, apoyando al Consejo de la Juventud de Castilla y León con una dotación de 570.000 euros, asegurando su funcionamiento y apoyando la programación anual de las actividades juveniles de las entidades de ámbito autonómico. En 2021, a través de esta vía de financiación, han podido realizarse 48 actividades organizadas por 12 entidades diferentes. Mantendremos además el funcionamiento de las asociaciones juveniles para la organización de actividades e iniciativas diversas con 160.000 euros presupuestados. Vamos a seguir impulsando el programa de corresponsales juveniles, que desde el inicio de este programa ha tenido una participación de más de 200 jóvenes. En 2022 tenemos previsto que nuestra comunidad acoja el Encuentro Nacional de Corresponsales Juveniles de toda España. Respecto a las actuaciones de voluntariado, quiero destacar el programa de voluntariado joven, que se realiza desde el propio tejido asociativo juvenil. Durante 2021 financiamos ocho proyectos para 34.168 destinatarios, con una dotación de 71.000 euros. Y el programa Campos de Voluntariado Juvenil, que promueve que grupos de jóvenes participen en proyectos altruistas que se llevan a cabo en el medio rural, en colaboración con entidades locales. Dotaremos con 108.000 euros en 2022 para la realización de un programa del que se han beneficiado más de 370 jóvenes. La última de las líneas de trabajo tiene que ver con las actividades de ocio y tiempo libre. En 2021 recuperamos la campaña redactiva en la que participaron 2.300 jóvenes este verano, con todas las medidas de seguridad en 71 campamentos planificados desde la consejería. La previsión para 2022 es la convocatoria de más de 3.000 plazas en diversas actividades. Unida a la anterior, ponemos a disposición de los jóvenes la red de instalaciones juveniles que se gestiona desde el Instituto de la Juventud. Destinaremos a prestar este servicio 5 millones de euros, de los que 2,4 millones se dedican al alojamiento de casi 800 jóvenes estudiantes y trabajadores durante el curso académico en nuestras ocho residencias juveniles. En este curso 21-22 hemos implementado nuevas bonificaciones a las ya existentes por familias numerosas y menor capacidad económica. De esta forma, jóvenes con trayectoria académica excelente y deportistas que quieran compatibilizar sus estudios lo podrán hacer en un régimen más beneficioso. Además de las residencias, contamos con una red de albergues juveniles a lo largo de todo el territorio de nuestra comunidad, principalmente en el medio rural. Para el año 2022 tenemos una previsión de 40.000 usuarios que puedan utilizar estos espacios, bien individualmente, bien a través de las asociaciones juveniles y entidades que trabajan con jóvenes y donde realizan actividades de ocio y tiempo libre. En materia de inversiones, para 2022 contaremos con un presupuesto total de 2,6 millones de euros a la inversión en accesibilidad universal, reformas y dotación de mobiliario, se destinarán 650.000 euros. Y además vamos a invertir 2 millones de euros durante el próximo año en la mejora y modernización de los albergues de Nava Redonda de Gredos, Arbejal, Espinosa de los Monteros, Residencia Doña Urraca en Zamora y Doña Sánchez León. El tercero y último de los ejes en que trabaja la consejería es el del impulso a la igualdad de género y la lucha contra la violencia de género. La igualdad de oportunidades en la promoción y apoyo a la mujer contará en 2022 con 11,4 millones de euros, con un aumento del 5,3% y que se destinará principalmente al desarrollo de las actuaciones recogidas en el nuevo plan estratégico de igualdad de género en Castilla y León 2021-2025, que se presentará próximamente. Dos son las líneas principales, la promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres y la lucha contra la violencia de género. En la primera de las líneas, la de promoción de la igualdad de oportunidades en el año 2022, vamos a destinar 4,4 millones de euros en materia de igualdad de género. Consolidaremos las redes sociales para la igualdad y lucha contra la violencia de género como marco de colaboración y actuación entre el sector público y el sector privado para el impulso de las políticas de igualdad y de prevención de la violencia. De esta manera, se pretende dotar de impulso financiero a las entidades integrantes de estas redes en el desarrollo de las actuaciones que promueven la igualdad de género en su ámbito territorial o material. Esta red está integrada por la red social, grupo de trabajo de violencia de género y la red de entidades del proyecto Atrapadas, a las que me referiré más adelante. La red de unidades de igualdad de las universidades de Castilla y León, cuya financiación ha sido de 300.000 euros. En 2022, esta red desarrollará acciones formativas de investigación, desarrollo de nuevas iniciativas de promoción de la igualdad de oportunidades y prevención de la violencia de género en el ámbito universitario. La red de organismos de igualdad de las diputaciones, provinciales y ayuntamientos de más de 20.000 habitantes, con una financiación de 800.000 euros en 2022. A través de esta, se produce un intercambio de experiencias e ideas, diseño de actuaciones formativas, los agentes de igualdad y definición de líneas prioritarias y protocolos de actuación. La red de igualdad de mujer rural, cuya financiación será de 150.000 euros en 2022, tiene como finalidad generar estrategias de trabajo en el ámbito rural, así como favorecer el trabajo protagonista y dinamizador que lideran las asociaciones y federaciones de mujeres en el medio rural. Y, por último, la red de titulares de centro de emergencia y casas de acogida, la última en constituirse el 4 de junio de 2021. Entre los objetivos de esta red destacan el apoyo a la profesionalización de los centros de la red de atención a víctimas, la estandarización de los servicios, la evaluación y el análisis de la situación actual de los centros. Sí quiero destacar en este aspecto que en 2022 se iniciarán las actuaciones necesarias para concretar los compromisos derivados de los protocolos firmados con empresas y entidades en la red por la igualdad. Se exigirá un nivel de cualificación específico vinculado a conocimientos que van desde el marketing al diseño de programas formativos, impartición de los mismos y la gestión de laboratorios de innovación. Estas actuaciones comprenderán, además, las de asesoramiento de igualdad en la empresa. Como actuaciones novedosas que se desarrollarán con cargo al presupuesto 2022 en materia de promoción de la igualdad, se centrarán en cuatro ámbitos, infancia y adolescencia, laboral, mujer rural y juventud. En el primero de ellos, en el ámbito de la infancia y la adolescencia, quiero destacar varios programas. El programa MusicArt, para la promoción de la formación de las niñas y mujeres en las carreras de ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, mediante la puesta en valor de las obras creadas por arquitectas icónicas y el análisis de la percepción y emociones que generan en las personas utilizando metodologías innovadoras y desarrollando conceptos y teorías de la neuroarquitectura. A este proyecto se destinarán 35.000 euros. El programa STEM Talent Girl tiene como objetivo el desarrollo del talento y el fomento de vocaciones científicas y tecnológicas dirigidas a niñas y mujeres en Castilla y León. Además, el próximo año se iniciará el programa STEM Talent Kids, que persigue el fomento de competencias STEM en la población infantil en edad escolar. A estos dos programas se destinarán en 2022 240.000 euros. Por otra parte, queremos dar un impulso en la creación de espacios de comunicación, apoyo y orientación a las personas responsables de la igualdad de los consejos escolares de Castilla y León, para que desarrollen sus funciones de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres en los centros docentes de una manera continuada. Para ello, hemos creado el programa de formación responsables de igualdad dirigido a las personas responsables de la igualdad de los centros escolares de la comunidad. Este programa se dotará con 15.000 euros. Y el proyecto Pajarillos en Femenino, dotado con 35.000 euros para el desarrollo de su prueba piloto y cuya finalidad es capacitar a las mujeres de 16 a 35 años y en contextos urbanos socioeconómicos desfavorables, favoreciendo las condiciones para que las mujeres de estos entornos mejoren su situación en términos de igualdad para mejorar su posición social y laboral. En segundo lugar, dentro del ámbito de la inserción laboral, las actuaciones más destacadas orientadas al ámbito laboral para 2022 serán las siguientes. Las empresas seguirán contando con el servicio y línea de ayudas del programa I.O. Empresas, dotado con 360.000 euros, que establece servicios y ayudas para implantar medidas de igualdad en empresas y que, desde su inicio, han participado en él 993 empresas. Apoyo a las mujeres que viven en el mundo rural al que se destinarán 200.000 euros. Es preciso seguir fomentando la inserción laboral de estas mujeres y, para ello, dirigiremos el programa de Empleo y Mujer Castilla y León, el PENCIL, hacia las mujeres que viven en el medio rural, con el claro objetivo de que encuentren un trabajo favoreciendo a la vez su permanencia en el medio rural como elemento clave demográfico. Una vez resuelta la línea de subvenciones para el desarrollo de programas de precapacitación e inserción laboral de mujeres en situación de especial vulnerabilidad, con 1.350 mujeres designatarias y 22 entidades beneficiarias, vamos a publicar una línea de ayudas para las mujeres que han permanecido en situación de excedencia laboral por cuidados. Destinaremos a este fin 280.000 euros. Como programas más novedosos, me gustaría destacar que en 2022 seguiremos impulsando actuaciones de promoción de la igualdad de género en el medio rural en consonancia con el conjunto de políticas de la Junta, dirigidas a la dinamización demográfica y de lucha contra la despoblación. La consejería continuará con el programa formativo Liderazgo Mujer Rural. Concretamente, se desarrollará un segundo módulo de 50 horas de duración. Es nuestra intención implantar en 2022 un laboratorio de innovación social para el fomento del emprendimiento en mujeres jóvenes, destinando para ello 100.000 euros. Se trata de un espacio en el que tendrán cabida actuaciones innovadoras que estudien, propongan y abran nuevas vías para mejorar la inserción laboral de las mujeres, tanto en condición de trabajadoras por cuenta ajena como por cuenta propia. Está previsto suscribir un convenio de colaboración con la Fundación Industrias Lácteas en el marco de la red de empresas de Castilla y León, comprometidas con la igualdad. Este convenio incluirá compromisos de formación para el empleo en el sector agrícola y ganadero, maestras queseras o esquileo. Comprenderá, además, compromisos para mejorar la empleabilidad de las mujeres que han recibido formación y destinaremos 70.000 euros en el año 2022. Por último, en cuanto a las actuaciones que en 2022 estarán dirigidas a los más jóvenes, debemos continuar trabajando en eliminar actitudes y comportamientos contrarios a la igualdad, especialmente en relación con el ciberacoso, la violencia de género entre iguales, las agresiones sexuales entre jóvenes, las pautas de control de la pareja, las actitudes sexistas en el grupo y las redes. Por ello, continuaremos incidiendo en la educación como la principal herramienta para transformar la sociedad hacia una mayor igualdad de género y prevenir la violencia, utilizando medios y mensajes idóneos para llegar a la juventud. Para ello, pondremos el foco en el desarrollo de acciones de sensibilización y concienciación en espacios virtuales, combinando diferentes formatos y plataformas online, para favorecer la creación de un entorno favorable en el que poder trabajar con la juventud la problemática de la violencia de género, haciendo hincapié en la promoción de la igualdad, principal instrumento de prevención de conductas o comportamientos sexistas. A este tipo de acciones destinaremos 500.000 euros. La segunda de las líneas de actuación es la lucha por la erradicación de la violencia de género. No puede existir igualdad real mientras haya violencia contra las mujeres y a erradicarla debemos destinar todo nuestro esfuerzo. En 2022 aprobaremos la modificación de la Ley 13-2010 de lucha contra la violencia de género en Castilla y León. En la participación de este proyecto hemos contado con los miembros del Diálogo Social, las entidades y organizaciones públicas y privadas que forman parte del sistema de servicios sociales y que intervienen tanto en la prevención como en la atención a víctimas de violencia de género, las entidades y organizaciones que conforman la Red de Igualdad. La misma colaboración, seña de identidad de esta consejería, es la que nos está permitiendo, consolidar las redes colaborativas para seguir avanzando en la lucha contra la violencia de género. Y para seguir avanzando en esta lucha es necesario abrir nuevas vías para la detección precoz de situaciones de violencia de género. En este sentido, desde la Junta, en colaboración con entidades especializadas y a través de la Red del Proyecto Atrapadas, venimos trabajando en entornos de explotación sexual para la detección de posibles situaciones de trata y para dar cobertura a sus necesidades con una línea específica para la prevención, información, formación, sensibilización, detección y atención a mujeres prostituidas y a mujeres y niñas víctimas de trata con fines de explotación sexual. A esta red se destinarán 500.000 euros. En 2020 se puso en marcha el proyecto atrapadas para dar respuesta a la cobertura de necesidades urgentes de estas niñas y mujeres que tengan un carácter de recuperación de la mujer que se encuentra en estos entornos o sean posibles víctimas de trata. Esta red ha atendido durante el primer semestre de 2021 a 1.780 mujeres, realizando un total de 23.600 intervenciones que incorporan, junto a la cobertura de necesidades básicas, alojamiento, manutención, higiene o sanidad, la búsqueda de oportunidades a través de la precapacitación para su inserción laboral o el acompañamiento profesional para la regularización de su situación administrativa en España. Además, el próximo año vamos a poner en marcha un proyecto piloto al que destinaremos 110.000 euros para desarrollar una actuación conducente a la definición, el diseño y la implementación de una intervención especializada para víctimas de agresiones sexuales especialmente vulnerables, en concreto para víctimas con enfermedad mental grave y víctimas con consumo de drogas o con conducta adictiva. También vamos a modificar el vigente decreto que regula las ayudas económicas a los huérfanos y huérfanas de víctimas mortales de violencia de género. Después de haber elaborado el nuevo texto y haberlo sometido a la consideración de los agentes integrantes del diálogo social, en 2022 será una realidad la mejora de las cuantías de las ayudas que percibirán los menores. La ayuda se abonará como hasta ahora con carácter anual, pero su importe ya no será una cantidad fija de 5.000 euros, sino que vendrá determinada por la edad de la persona beneficiaria, de 0 a 3 años 5.000 euros, de 4 a 6 5.300, de 7 a 12, 5.800 y de 13 a 18, 6.300. También quiero hacer mención por su relevancia a varios programas que llevan desarrollándose en los últimos años, manteniendo un apoyo importante a las mujeres víctimas de violencia de género. Especialmente destacable ha sido el apoyo psicológico con una dotación de 430.000 euros para el próximo año. En 2020 se ha prestado este tipo de apoyo a 564 mujeres víctimas de violencia de género, 172 menores y 21 personas dependientes. 285 recibieron atención psicológica urgente en sede policial y judicial. En total, 1.090 personas han recibido este apoyo psicológico. La información y asesoramiento jurídico a la que destinaremos 150.000 euros. En este sentido, durante el año 2020, 162 mujeres fueron usuarias del servicio de información y asesoramiento jurídico y 105 del servicio de asistencia letrada y defensa jurídica a mujeres y niñas víctimas de agresiones y o abusos sexuales. Un total de 267 personas fueron usuarias del programa. También se continuarán desarrollando campañas contra la violencia de género, poniendo el acento en la prevención y atención a las mujeres mayores de 65 años y sensibilización de la sociedad hacia esa realidad y en las dirigidas a informar a la juventud con la finalidad de prevenir la violencia de género. A estas campañas destinaremos 120.000 euros. Por último, respecto a la red de atención especializada a víctimas, vamos a poner en marcha un programa de inversiones destinados a los centros de acogida de la red de atención a víctimas de violencia de género, que permitirá la reforma de los inmuebles para mejorar la seguridad, la accesibilidad y la dotación de nuevos equipamientos que favorezcan la digitalización y mejora tecnológica. Para ello, se destinarán 2,9 millones de euros. Termino. Como han podido comprobar a lo largo de mi exposición, estos presupuestos para el 2022 evidencian el compromiso de este Gobierno con el gasto y la inversión social y, muy especialmente, con la protección y atención a las personas y familias de Castilla y León, los presupuestos que alcanzan una cuota histórica al superar los 1.216 millones de euros, los más altos de la historia de la consejería, incrementándose más de un 12,5% y creciendo prácticamente en todas sus partidas. Presupuestos que sitúan a la persona y a las familias en el centro mismo de todas las políticas, que van a financiar y que van a impulsar y reforzar y modernizar uno de los mejores sistemas de servicios sociales de España, fruto del trabajo y dedicación de miles de profesionales, cuya labor quiero agradecer y reconocer. Presupuestos que van a consolidar las políticas destinadas a la erradicación de la desigualdad y la pobreza, teniendo especialmente en cuenta a los menores. Presupuestos que van a apoyar especialmente a la familia, a los jóvenes, a las personas mayores, a las que están en situación de dependencia, a las personas con discapacidad y a las víctimas de violencia de género, y que van a avanzar decididamente en la consolidación de las políticas tendentes a la igualdad real y a la erradicación de la violencia que se ejerce contra las mujeres. Señorías, desde aquí invito a todos los grupos parlamentarios a considerar estos presupuestos desde la responsabilidad y con rigor, alejándonos del debate partidista y de la demagogia. Estamos abiertos en su tramitación parlamentaria al diálogo y a la participación para mejorar todo aquello que sea posible. Muchas gracias.